¡Papas, señores! ¡Papas, señores! Bueno. ¿El señor Carlos Martínez? Le hablo del hospital. Soy la enfermera Lina. Usted estuvo aquí hablando conmigo, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Su exmujer está aquí con la bebé. No dije que se vayan. No me pida que distraiga a la señora. No quiero involucrarme más en esto. Oiga, es que ya le expliqué que ella se llevó a mi niña sin consentimiento. Entonces, ¿llamó a la policía? No, 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 no. No, solo la vi con la niña. Se fue al área de emergencias. Está en la habitación número cuatro. ¿Pues qué pasó? ¿Qué tiene la niña? Parece que fiebre. Llámale y dile que no venga. No, solo se permite una persona en el cuarto. ¿Se va? ¿O le llamo a la seguridad del hospital? Oficial Cristóbal Méndez. ¿Le regala cinco minutos, por favor? ¿Sí? Solo cinco minutos. Nada más. ¡Por favor! ¡Es tu cojita! ¡Es que salga de aquí ya! Usted no puede estar aquí. El médico prohibió las misindas. Además debería estar descansando. Felicia, por favor. Perdón, ¿son los familiares de las pacientes Méndez y Cordero? Sí, ¿aquí? Sí. Las encontré muy alteradas, peleando a golpes. ¿Me puedo acercar? Señora, usted está de reposo. No le voy a decir nada al doctor. Gracias.